Chávez te informa con Carlos Chávez. Mira, es prácticamente una remodelación de todo el rastro. Anteriormente pues nunca se le había dado mantenimiento como tal. Ahora en esta administración está apoyando al señor presidente la remodelación. Es exigida por parte de COFEPRIS, que es la dependencia que se encarga de todo lo que es riesgos sanitarios por parte de salubridad. Hizo un chequeo de todo el rastro y puso ciertas observaciones que se tenían que cumplir para que pudiera seguir funcionando este rastro o en la otra hacer un nuevo. Dentro de los avances que van es toda la infraestructura, cambiar. Ahora ya el proyecto es para un rastro aéreo, que consta de dos líneas, que es la de bovinos y es la de porcinos. Ahorita terminado está prácticamente al 60% el rastro. Faltan detalles de cerámica, dos áreas, por terminar y modificarlas. Y lo último que es toda la herrería. En la herrería entran todo lo que es los rieles y todo, ¿cómo se llama? Para llevar este canal aéreo. Es lo que va a contar este rastro. También es otro de los puntos en observación que exigía COFEPRIS. Un vehículo con caja seca, cerrada, especialmente para transportar lo que era todo el producto ya en canal. Y repartirlo, también para que no, por las condiciones del medio ambiente, que no le diera lluvia, no le dé sol, aire, tierra, nada. Entonces realmente que llegue bien el canal al carnicero y de ahí al plato de cada casa. Alrededor de 50 años lleva este rastro. Bueno, las instalaciones prácticamente aquí como rastro, por lo que sabemos. Mira, los días que le toca a los bovinos son tres en promedio. Días de porcino son cinco y ciertos días se llega a aumentar. Sí, pero es uno o dos días esta la semana donde llega a aumentar. Sí, preferentemente fin de semana que viene para el día lunes, que es el día de plaza. Es donde se ve marcada más la matanza. Sí, de hecho el rastro como está ahorita diseñado, cumple con todas las normas que pide COFEPRIS. Sí, en espacios, altura y todo, todo. Nos pide ciertas medidas de altura a las reces, de espacios entre pared y pared, de pared canal. Sí, tiene que, ya terminado, también tiene que entrar lo que es luz, agua. Todo eso también viene en base a especificaciones que nos piden las normas de salud. Pues invitar a toda la comunidad, sí, el que guste venir a sacrificar sus animales y todo, para alguna fiesta. Aquí los esperamos. Tenemos un horario de atención de 8 a 2 de la tarde, sí, en recibimiento de animales, sí. Ya el rastro se cierra a las 4 de la tarde, de martes a sábado. Chávez te informa con Carlos Chávez.